Yo me acuerdo que era pendejo y íbamos a bailar a un boliche cerca de casa, tres, cuatro cuadras, y había una banda que eran todos choros. Es decir, vos salías de boliche y te sacaban todo, te cagaban a trompada. Y un día mis amigos, para que no me roben más, mis amigos de la banda esa, y me acompañaron hasta mi casa para que no me roben, y los que robaban eran ellos. Así, güey, una protección. Me están matando, boludo. ¿En serio? Hola, negra, buen día. Che, hablando de chorros y de hijos de puta, ¿sabés quién te habla? Soy el chofer de la Morales Solá. Resulta que le cae un bolso que pensé que le estaba sacando guita, y adentro había un pomo de tintura para el pelo toda vencida, y digo, uy, qué bueno, un matafuego. Y era un dildo. Qué malo que está. Es el chofer. Estuvo, estamos hablando de lo que dijo, ¿cómo se llama? Y Joaquín Morales Solá, periodista de gran data de La Nación, de DTN y demás, y Joaquín Morales Solá dijo esto. Si esto se mantiene, yo creo que dentro de algún tiempo, mucha gente, muchos argentinos van a decir, no, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en la casa, en algún lugar escondido de la casa, y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, un chofer o lo que fuere, o un taxista o lo que fuere, lo distribuye y termina en manos de un ladrón. Bueno, el taxista que me acaba de decir que le robó la tintura y el dildo. Ahora, ¿cómo le sale cuando ya no tienen argumentos? Porque digamos, Morales Solá siempre ha tenido argumentos. O sea, no es un bruto, un señor que puede atestiguar con sus argumentos su pensamiento. Pero cuando ya no hay forma, le sale el odio de clase. Le sale. No lo pueden reprimir más adentro de esos cuerpitos. Pero no, porque no toda la gente de doble apellido es mierda, ¿entendés? No toda la gente de doble apellido y con plata es poco empática con el resto del mundo. Yo soy con ese presa y no... Vos sos una presa, presa. Presa, presa. No, porque aparte fue... Todo el tiempo, sí, perdón. Perdón, perdón. Donde fue en un editorial que hizo el lunes, en el Juego Limpio, el programa que tiene en TN, donde justamente estaba diciendo que la gente está yendo a sacar los dólares de la caja de ahorro en dólares para esconderlos en la casa. Como inclusive hasta cuestionando la... El editorial empezó cuestionando a los que desconfían. Porque en realidad lo que está haciendo es militando para que la gente no saque la plata de los bancos. Está diciendo, no saquen la plata de los bancos, confíen en este gobierno porque va a estar todo bien. Entonces, o sea, cuando no tiene más argumentos, porque lo ha argumentado de todo y desde un lugar, desde la lógica, desde la lógica de él, obviamente, y con una sapiencia absoluta. Pero cuando ya no quedan más argumentos, sale la bronca de clase, sale el odio que le tienen al negro, sale el odio y lo que ellos creen realmente, de aquellos que son mucamas, de aquellos que son choferes, de aquellos que tienen que trabajar y romperse el culo, como todos. Él también trabaja, pero es un problema de clases, muchachos, no es otro tipo de problema. Y por ahora no dijo nada, ¿eh? No es que, mira que es trending topic, todo en las redes, y él todavía no dijo una disculpa. A mí ya me lo hubo dos veces, la muchacha. Hola chicos, mesa, buen día. Ay, qué lindo el tema que estoy escuchando de ustedes, con respecto a esto de ser un poco mejor cada día y de involucrarse, más allá de que uno a veces sienta sus miserias, la importancia de mínimamente un gesto solidario y empático hacia el otro. Realmente, yo me metí a trabajar en un club a beneficio y realmente hacer sentir bien a otros, solamente donando quizás un poquito de tiempo, una sonrisa y amabilidad, es lo que quizás a la noche nos reconforta el alma antes de irnos a dormir. Los quiero mucho, los escucho siempre. Beso. Gracias, Reina. Hola, negro de mierda, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Negrita, estas cosas las sentimos las mamás. Y sí, y la verdad es que a todas nos pasa, lamentablemente, a todos nuestros hijos no están cuidados. Pero bueno, hoy voy a pedirte a vos, torto de mierda, que te amo, que por favor le saques la congoja a la negra. ¡Vamos! Vamos, torto, vos podés, vos podés, vos el único que podés con esa negra de mierda para que levante el ánimo. No, 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 chico, yo porque hoy conté esto, pero yo no es la tragedia de la vida, tragedia es no tener trabajo, tragedia es no tener plata para darle a tus hijos de comer, tragedia es tener una enfermedad incurable, tragedia es otra cosa. Igual me rompe el corazón que le haya pasado esto. Está triste, te dice y te llega. Gracias por poner en mi boca las palabras que yo no sé. Hola, negra, ¿cómo está? ¿Cómo está en mesa? Todo el mundo dice, qué importante que es que tenés algo en que resuelve. Yo soy la única piloto en mi casa que se hace cargo de todo, que averigua, que el herrero, que el no sé qué, que la concha de su madre. Y todo el mundo viene y me dice cómo tengo que hacer las cosas. Flaco, ¿querés hacer las cosas de otra manera? Hacelas vos y no me rompas mal los ovarios. Oh, cómo me puse, ¿eh? Mirá cómo estoy. Cómo me puse. 9.49 en la República Argentina tenemos mensajitos de los oyentes que llegaron al 11.64.04.101.5. Adelante, Betito. Lindo a vos, negrita, hace poco me robaron la notebook. Más de 10 años de laburo. ¿Sabes qué usan? Que eso ya también me enteré. Un inhibidor para que no cierre el auto. ¿Eh? Es tremendo esto, es medio nuevo. Vos te vas y vos cerrás el auto desde lejos. Claro, pero... Y ya te lo inhiben. Te tienen que estar viendo y te inhiben. Y no cerrar el auto y ahí te roban. Perdón, pero ustedes se van, nunca chequean que el auto quede cerrado. Yo bajo del auto y vuelvo a chequear que esté cerrado. Sí, pero sí, cuando te lo inhiben es cuando vos lo haces desde lejos. Por ejemplo... Hay que traer la canchera. ¿Qué? ¿Canchereando? Hasta que no llego al auto no lo abro. Pero suponente, vos en el aburrido. Vivo en Argentina, no vivo en Suiza. Y cuando sacaste y hiciste... Con la buitón de un lado, preocupada por si mi empleada, mi mucama me robó. O sea, preocupada siempre con la cabeza, con la preocupación de si mi chofer me está robando. Claro, no, no. Pero bueno, acá le dice que le inhibieron, pobre, lo del auto y le chorearon. La amargura, perder todo tanto esfuerzo. Y ahí dice, negros de mierda. Negros de mierda. Que no es... Siempre que decir negros de mierda, la mejor frase es negros de mierda. Punto, punto. ¿Te indicás? Un señor en la esquina, como si fuera un chocolatinero de cine, en la esquina de mi casa, tenía un montón de cositos... ¿Qué son cositos, Carlos? Cositos de las alarmas. Y empezó a tocar hasta que un auto soltó y se lo llevó. Tienen los códigos, los cositos de las alarmas. Ay, estamos en manos de nadie, o peor, estamos en manos de alguien que no nos quiere. Buen día, chicos. Tengo 36 años. Soy mamá y papá de dos hijas de 16 y de 8 y 18 años. Habla bien, Carlos. Soy mamá y papá. Bueno, es mamá y papá. Me confundió. El papá también fue papá y mamá. Soy mamá y papá de dos hijas de 16 y 18 años. Hace poco les robaron a las dos el celular y también las vi llorar y el desamor. Me agarraron los mismos sentimientos en las dos ocasiones. Impotencia y un instinto asesino terrible. Es verdad, están desprotegidos totalmente. Nosotras no podemos tenerlos en cajitas de cristal. Es una realidad muy dura. Gracias por su compañía, los amo. Negra, mi hijo tiene 16 años. Iba caminando hacia la parada y lo empujan, se cae y le roban el celu. Ay, mi amor, pobrecito, mi vida. Es tan duro, porque son tan tiernitos todavía, por más que ellos se crean grandes. Cuando los ves llorando de impotencia y de angustia, te querés matar. Mirá, el caso. Llorando entró a un negocio y le pidió si me podían llamar. Vivimos muy lejos de donde él estaba. La señora del negocio, muy amable, me dijo, vení tranquila que está bien. Salimos como locos a buscarlos. Algún día cambiará Cecilia de Bahía Blanca. Qué fuerte, Chechum. Hola, buen día. Hola, ¿hace poco? La gorda peluca. La gorda, mano. Carrapea. Ay, que tosencita. Carra el auto. Carra el culo. Hola, buen día. Hace poco los escucho. Mi nombre es Melina y tengo un hijo de 19 años. Tengo terror cada vez que sale para la facu 5.30 am y cuando sale con los amigos. Es duro, pero es así. Están solos y desprotegidos. Besos y son unos grosos. Hola, negritos. Buen día. Soy Daniela de Florencio Varela. Soy una mina muy activa. En todo sentido. Más para las situaciones trágicas. Accidentes. No me quedo, ¿eh? Ayudo en todo lo que puedo. Mi hijo con 10 años se desplomó con una convulsión. Ese día me paralicé. Es más, es el día de hoy que no recuerdo momentos. Claro. Es que sentí que no hay piso debajo de los pies. O sea, la sensación es que no, que, que... Ay, Dios. Cuando reacciono veo a todos mis vecinos ayudándome, gracias a Dios. Hoy se los agradezco. Pero cuando las cosas que pasan a los hijos es emocional. Que quedás tildado. Es horrible por la culpa que sentís de no poder hacer nada. Hoy está genial de salud y solo es un mal recuerdo. Por suerte. Cristian de Rosario dice, me robaron cuatro bicicletas. No. La última me bajaron un botellazo. No. Me robaron a puta de pistola. Tres veces con el metal frío apoyado en la cabeza. A los cuarentones tampoco nos cuidan. Sí, bueno, pero tenés 40 años. O sea, ya sabes. Está bien. Ya sabes. Ya sabes. Igual nadie te quita la sensación de mierda, de miedo, de impotencia y todo lo demás. Pero a mí lo que me duele es cuando son chiquitos. A mí me duele cuando son chiquitos y que tienen que... Y se les va un poco la inocencia ese día. Y bueno. Y ese día empiezan a ser menos inocentes y bienvenido al mundo real. Te encontrás con una calle más hostil. Pensá que nosotros en nuestra época no teníamos la cuestión del celular. No. En nuestra adolescencia. Era zapatillas. No, era la cartera. Para mí era la cartera. Llevaba algo de guita. Una campera. Una campera. Pero nunca con nada. Lamento mucho lo del pibe. Saludos desde la trinchera. Pobre. 40 añitos. 40 añitos. 40 añitos. Nadie nos cuida. Hola equipo. Gente hermosa. A mi hijo con 17 a la salida de un cumple lo corrieron, le pegaron y le quitaron el celular. Los dos amigos de él corrieron y no lo ayudaron. La tristeza es terrible, pero creo que lo que más le dolió fue el abandono de sus dos amigos que estaban juntos desde siempre. Claro, ¿entendés? O sea, el otro que... Te echaste a correr, mi amor. Te echaste a correr. Los adoro, Vero. Vero, besos. Hola, mi hermano Dylan, de 15 años. A mi hermano Dylan, de 15 años, le robaron mientras volvía del gimnasio al lado de casa. Le pusieron un cuchillo en la cabeza. Le sacaron el celular y la mochila donde tenía las carpetas del colegio. No. Estaba muy asustado, negra. Los adolescentes están completamente desprotegidos. Es un proceso muy difícil, el cual muchos no saben acompañar. Hay que escucharlos. No, hay que escucharlos y hay que saber cómo, porque tampoco la opción es llevarlos a todos lados. No, claro. Bueno, puedes llevarlos y traerlos al pibe porque pierde su... O sea, yo me acuerdo el día que él empezó a viajar en subte, que sintió tanta independencia, tanta sensación de... El mundo es mío. El mundo es mío. ¿Cómo no le vas a decir a un pibe de 16 que el mundo es de él? Cuidándose que el mundo es de él. Si no es a los 16 el mundo tuyo, ¿a qué edad querés que sea tuyo? Es que pueden solos, pero se encuentran con estas cosas. Yo me acuerdo, mi abuela llevándome en el colectivo, y me llevaba hasta que un día me dijeron, bueno, ahora solo. ¡Ah! Era así, el mundo es tuyo. Sí, 11, 12 años. ¡Wow! Yo iba solo en el... Era maravilloso el viaje ese. Entonces, todavía me acuerdo, era el 17 hasta Avellaneda. Ah, pero era un montón. Yo tomaba el colectivo para ir al colegio cuando llegaba tarde, cuatro cuadras, pero tendría entre nueve, diez años, diez años, ponele. Chiquita, con mi hermano, obviamente, que era un poquito más grande, pero esas cuatro cuadras en colectivo... ¡Uh! Me hiciste acordar una anécdota que me contó Marianita Brisky, el primer viaje de colectivo de Pedro, que le dice, bueno, hoy vas a viajar solo en colectivo. Entonces, lo deja en la parada, se sube, y esa había dejado el auto atrás. ¡Y lo va a seguir! Bueno, todos hicimos lo mismo. Cuando los chicos empiezan a viajar en colectivo primero, y después en sub. Claro. Cuando empiezan en colectivo, haces eso. Lo seguís con el auto, o lo seguís, o te tomas el colectivo de atrás, o sea, vas haciendo, o te haces el boludo. O te vas al último vagón, al último vagón. ¿Qué te ha regalado? Es un regalo. Le estás dando... Es una ofrenda, es un ciervito. ¡Tomen! 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 ¡Acá tienes! Está muy bien, criadito. Mirá que lo adobé toda la noche. Ponelo al horno. Ponelo al horno, es un chanchito, es un nonato. Mirá, yo, es un chanchito, es un nonato. A mí me mandaba... A mí me mandaba... A mí me... Yo no puedo creer... ¿Qué te hiciste? La libertad que me daban a mí. A los diez años me tomaban paso del tren, y me iba a caminar por Florida. ¡No! Mi hijo no me decían nada, pero no se preocupaban. Me dejaban libre. No, pero era distinta época. Bueno, sí, pero... Pero diez años. Diez años. Siempre había pedóquilos. Siempre había un pedóquilo en la vida. Pedóquilos hay en todo. Pero yo no quería... Del pueblo a ciudad. Del pueblo a ciudad. Me mandaban diez, once. Entonces, no más que eso. Pero entonces no nos querían, porque yo a los once años me tomaba el licre y me iba al sur solo. Y yo a mi hijo no lo dejaría. Pero no nos querían, Barbie. No, no nos querían. Yo creo que nuestros padres nos estaban haciendo fuertes y no nos querían. No les importaba. A mí me encantaba. Era ir a Florida. Era todo. La calle de la Piazza. ¿Solo ibas? Solo, solo. A mirar bultos. Claro. Bueno, no queda bien. Era muy bonito. Miraba bultos como locas. ¿En serio? Claro, sí. Yo era muy... Pero capaz que tu mamá en el fondo... Yo era un niño abusador. Perdóname, capaz que tu mamá en el fondo sabía que ibas a eso. No. Dejalo. No, no. Pues dejalo, porque si no, no se putese acá el pueblo. No, no, no se putese a la ciudad. No se putese el pueblo. No, no se, pero me mandaba. Después me encontraba con mi hermana en... En... ¿Cómo se llama? En Caballito, a la casa de una amiga. Y me acuerdo que iba a un lugar que se llamaba Godiva y a comprar unas... Chocolate. Mmm. Y comprarme unas más. Usted, qué fina que eras vos. Sí. Qué plata que tenías. Eran de familia. Ah, platuda la gorda. Platuda, gorda platuda. Ah, mirá. Barbie. Mirá. Un mensaje para Barbie de amor. Anda, Barbie. Toma, Barbie. Qué lindo candidato. Qué lindo candidato. Ese es tan llero, me parece. Tengo mensajitos. Hola, negros. El año pasado estaba laburando en un maxiquiosco 24 horas con turnos rotativos. Tres meses. En ese lapso de tiempo a mi vieja le detectan cáncer de tiroides. Y la operan. Un día termino el turno y me voy a dormir. Claro, imagínate la cabeza como la vas teniendo. Con turnos rotativos, maxiquiosco, trabajando 24 horas. Tu vieja con un cáncer. Cuando me despierto, el local había bajado la persiana y nos habían dejado en la calle. Cuando me despierto, el local había bajado la persiana y nos habían dejado en la calle. Nos pagaron la mitad del sueldo. Mi desesperación, porque ya no tenía medios para comprarle medicamentos a mi mamá, que tenía que tomar de por vida. Fueron dos meses horribles buscando laburo. Hasta que mi amiga me hace entrar a su laburo y acá estoy hace un año. Nunca me voy a olvidar de ese sentimiento y relajación cuando me dijeron, quedaste para el puesto. Siempre voy a estar agradecida con ella. Ya van 20 años de amistad. Dice Paula Burián de Lomas. Qué duro todo. Qué duro, qué duro. Cuando uno empieza a salirse de su ombligo y empieza a mirar el mundo como tendríamos que mirarlo todos, con los ojos de los otros también, no solamente con los nuestros, te das cuenta de ahí empezás a sopesar y poner en perspectiva los problemas boludos que uno puede llegar a tener cuando ve gente que realmente es enfermo, tener que bancar una enfermedad. Tremendo, tremendo. Qué bueno que uno pueda mirar la empatía, ¿no? Que uno pueda mirar al otro y que pueda emocionarse con las cosas que le pasan a los demás y no siempre mirándose el ombligo, el ombligo, el ombligo, el ombligo. Hola, negra. Una pena lo que le pasó al pibe, pero bueno, mirá. Le da bronca lo que voy a decir, pero hoy en día tenés que agradecer que no le hicieron nada. Pero no está bueno. Es como estamos. A mí de pibe también me robaron un par de veces y bueno, así también me estoy curtiendo. Aprendés a hacer un poco más pillo en la calle, pero es una lástima, es una lástima que tengamos que estar con el culo en la mano todos los días. Un saludo grande, negra. Gracias, mi amor. Qué lindo que haya gente como Zul Suárez que dice, hola, Bernas, y lamento lo de tu hijo. Qué feo, ¿no? Cuando las balas pican cerca. Te escucho defender mucho a los ladrones de gobiernos anteriores. Seguro que el robo, el que le robó a tu hijo, no tiene cinco años. Vienes de gobiernos que permitían el robo. ¿Estás utilizando un programa de radio, mi programa de radio, para hacer campaña? ¿A favor de qué, estúpido? Retirate, corre, corre. Correte, corre, corre, corre. Con lo boludo no hablo, corre, ahí está, corre, corre y no me vuelvas a llamar. Gracias. Negra, hablando de echarte a correr, yo estaba con alguien que estuve 17 años, cuando mi vieja se enfermó, estábamos en Brasil, la habían operado, y cuando volvíamos, ya le había salido todo mal y a los dos días se murió. Uf. Se quedó en Brasil y no quiso volver. No. Y mientras mi vieja estuvo enferma, no me quería acompañar al hospital porque estaba lleno de negros. Ah, bueno. Ahora, por suerte, ya estoy sola. ¿17 años con un pelotudo así? Qué barbaro. Qué bueno que se hace cuenta cuando estás con un boludo. Qué bueno cuando rápido te das cuenta. Me di cuenta que estaba con un boludo. Una gran comedia de Suárez. Suárez, Suárez, Suárez. Suárez, 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 Suárez. Muy poca gente es buena. Muy poca gente es solidaria. Te das cuenta cuando la pasas mal y, bueno, yo, por suerte, me di cuenta de joven y tengo muy, muy pocos amigos y hasta de parientes me separamos. La mayoría de la gente mira sombrío nomás. Por suerte quedamos unos pocos que siempre pensamos en el otro. Saludos. Bueno, pero qué suerte que sos así. Imagínate ser un egoísta de mierda, pensar nada más que en vos. Horrible. Está buenísimo que seas así. Yo prefiero estar de este lado y no del lado de la gente de mierda. Yo tuve que cambiar el día del amigo por una cuestión que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? No, no, no. Qué horrible. Después les cuento. ¿Qué te pasó, Eduardo? Yo no tuve que estar. ¿Qué estabas con Sordi? No, y en un momento todos me dicen, qué grande. ¿Sabes la presión que yo sentí en la casa? ¿Por qué? Qué grande lo que hizo esta persona por vos. Qué grande lo que hizo esta persona por vos. Y todavía no te pidieron el riñón que te van a pedir. Pero el riñón yo tengo que... No, yo está todo donado. Todo donado. Y en ese momento la presión que yo sentí... Después se la voy a contar porque me pongo... No, hombre. No, no, no te quede. Termina la venida. ¿Cuánto más tenés, Dani? Dani se llama. Buen día, negra. ¿Cómo le va? Hace 30 días, mi hija estaba con la abuela y su pardito, un canichetoy en la plaza. Y una pareja que estaba sentada se los pidió para saludarlo. No. ¿Cómo? La nena se los mostró. Le chorrearon el perrito. Agarraron el perrito y se escaparon corriendo. No. Con el perro, no. Nada, 6 años tienen la nena, ha sido una basura. No. ¿Sabés cómo lloraba, pobrecita? No. La abuela también. Le chorrearon el perrito. Me mato. No, mi amor, pero aparte para siempre se lo va a acordar. Para siempre. No se olvida más de esa nena de lo que le... Qué hijos de puta, loca. Qué gente, hija de puta. Dejame de joder. ¿Cómo se puede? Hay que ser mierda, ¿no? ¿Cómo? Porque obviamente, ¿buscan dónde? Buscan el más débil. Pero buscate uno de tu edad, pelotura, no una nena. ¿Cómo le vas a robar una nena, estúpido? El trauma de esa nena es que no va a poder compartir nada. No, 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 no te lo sé. No, pobre bebé. Pobre bebé. Y la abuela también, claro, buscaron justo... Que hay gente de mierda. Que hay gente de mierda. Que hay gente de mierda. Estoy muy de acuerdo con lo de Sturze, que se cuidaron entre nosotros, porque nos cagan los políticos, nos cagan los otros. Pero también los políticos no vienen ni de Marte ni de Venus, son parte de esta sociedad. De esta sociedad hay que refundarla con otras conciencias y otros valores. No hay código, ya no hay más nada. Es muy triste lo que está pasando. Pero yo tengo una hija de 15 y tiemblo cada vez que se toma el colectivo para volverse del colegio. No, y aparte, digamos, y no tenés otra opción, porque uno no puede vivir con los chicos a UPA. Grandote, de 20 años, grandote. ¡Ay, me pesás, mi amor! Pero tú me UPA son los cuares. Pero ellos tampoco quieren. Y ellos, pero lo matás como adulto. Hacés un pibe de mierda. No podés hacer eso. Yo vivía a cuatro cuadras de la avenida. La avenida era donde pasaban el colectivo. Un bajista de una banda reconocida que se llama Humo del Cairo, que es el Tano Bianchi, se había puesto de noviecita con un actual oyente de este programa que es Andy. Tendrían 15 años. Y la venía a visitar. Un día Andy me dice, che, Damián, ¿sabés que al Tano en la esquina los pibes están robando cada vez que vienen? Entonces lo tuve que ir a buscar una tarde, a la avenida, lo acompañé y estaban los que lo saqueaban, los que le robaban el perrito. Lo que pasa es que le robaban la billetera, la sacana. El peaje, que se llama. El peaje. Y le dije, lo presenté al Tano ante la barra y le dije, muchachos, por favor, no le roben más, puede ser. ¡Ay, no! Sí, entonces, bueno, Damiancito, ¿cómo no? ¿Está todo bien? Ahora el pibe es amigo de la barra. Y así esa relación fue fructífera y salieron muchos años y vivieron felices. ¡Ah! Y el pibe llegaba en zapatillas, que era lo más lindo. ¡Claro! No me llegó más de caldo. ¿Qué no me llegaba más de caldo? No, pero yo me acuerdo una vez que vivía en Almagro y ahí era un pasaje por los autos y venían a visitar. ¡Cachiporra! 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 Y la rabia impunemente con una matilla. ¡Cachiporra! ¡Cachiporra! Ya te van a hablar todos juntos, chiquito. Tranquilo, sacaban las cosas. Entonces en un momento las le enfrenté también. Lo agarré en la esquina y le digo, mira, escúchame. No puede ser, viene gente y me rompe. Basta, marcame cuáles son los autos. ¡No! ¡No es que son los autos! ¡Son visitas! ¡Ah, entonces no puedo! No puedo hacer nada. Porque si no me marcás, ¿cuáles son los autos? Pero no había que hacérselo a esos autos. Pero no, ¿qué auto marco? Yo no podía, eran visitas distintas. El asunto que llegaba y se iba. Yo no sabía de auto nada. Qué bar, ¿tenemos alguno más? Dale. Me acuerdo que mi vieja, cuando iba al colegio, me dijo, bueno, ahora vas a tener que empezar a volver sola. Yo me di cuenta que en el recorrido ella estaba una cuadra atrás mío. Así que nada, ahí estuvimos un periodo de prueba, por decirlo de una manera, sin darme cuenta, hasta que, bueno, la vi y bueno, y ahora ya voy sola para todos lados. Cuídate. Buen día, los escucho siempre y esta vez está bueno porque no dijeron ni pija, ni culo, ni concha en ningún momento. ¡Calla, si lo decís vos, asqueroso! Hablando en serio, viví hasta hace 20 años en Buenos Aires. Tengo familia en Buenos Aires y se vive mal en Buenos Aires. No sé si es la solución, para mí lo fue. A 750 kilómetros y andete a vivir en algún pueblito del interior que te puedo asegurar que es otra cosa. Pasan algunas cosas, pero la realidad es que se vive diferente, diferente para bien. Sí, no lo dudo, lo digo por experiencia. Beso grande y saludo. No, tenés toda la razón del mundo. Para los 60 años es bárbaro. Ahora, si, digamos, en una época globalizada, donde el mundo es todo, vos sos un ciudadano del mundo, decirle a un pibe, bueno, vamos a ir a vivir a 150 kilómetros de la ciudad. A una gran ancha de vuelta. No, pero... No, el pibe, digamos, obviamente se acostumbraría a todos si ya empezó a vivir ahí. Pero ¿cuántos chicos que de pueblo se van porque les queda chicos? El del pueblo se va a la ciudad. El del pueblo se va. Los chicos no se quedan en los pueblos porque les queda chicos. Tienen un... Hoy, con los celulares que todo el mundo tiene, y está bien que todo el mundo tenga, se comunican con el mundo, se comunican... No, que piden. Se comunican con todo el mundo y no tienen, este... No tienen ningún... Bueno, sienten que el mundo les queda chico. El pueblo les queda chico, la ciudad a veces les queda chico. No le podés obligar a un pendejo a llevarlo a vivir donde no pasa nada. Les queda chico es real, no es una metáfora. Les queda chico. Y esta selva es la que tienen que acostumbrarse, es como manejar acá, todo es... La ciudad es otra cosa. Así que bueno. Bueno, tenemos más mensajes. Llegó, hoy tenemos un Argollas de Oro que agarrate Catalina. Agarrate, agarrate Catalina. ¿Viene el Gordo Barragán? Qué lindo. Yo le digo el Gordo. Sí, yo le digo Carlos. Que ya no está. No, yo le tengo mucho respeto. Yo le digo el Gordo Barreta. Yo le digo Gordo Barreta, no le digo el Gordo, Gordo Barreta. Así le digo. Hoy se viene muy bien porque el Argollas de Oro que estamos disfrutando es del macho que se quiere deconstruir. El macho deconstruido, el macho que quiere ser más feminista que la mina. Es tremendo lo que se viene. Es difícil el momento. No se vayan porque es muy bueno lo que viene ahora. Elizabeth Bernasti en Pop 115.